Llegó la Navidad, vamos a gozar esta fiesta virtual, ella va a empezar Aunque tenemos pandemia y todo es restringido Formaremos la fiesta, vamos a gozar, dile a tus amigos Aunque tenemos pandemia y todo es restringido Vamos a hacer una fiesta que sea virtual, invita al vecino Llegó la Navidad, vamos a gozar esta fiesta virtual, ella va a empezar Llegó la Navidad, vamos a gozar esta fiesta virtual, ella va a empezar Me busca la tambora, yo traigo la trompeta, vamos a hacer un fiestón que no se acabe hasta que amanezca Trae la botella y el ron, yo traigo la cerveza, vamos a hacer un fiestón Te digo que no se acabe hasta que amanezca Llegó la Navidad, vamos a gozar esta fiesta virtual, ella va a empezar Llegó la Navidad, vamos a gozar esta fiesta virtual, ella va a empezar Ahora si se acabe hasta que amanezca Oiga, 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 con cuidado, con cuidado Llegó la Navidad, vamos a gozar, que amanezca Llegó la Navidad, a que vamos a gozar esta fiesta virtual, a que ya va a empezar Ya la fiesta arrancó, esto ya está incendió, conéctate en el chat y venga a gozar conmigo La rumba ya empezó, conéctate a la fiesta, pa' que no te la pierdas y luego te arrepientas Llegó la Navidad, a que vamos a gozar esta fiesta virtual, a que ya va a empezar Llegó la Navidad, a que vamos a gozar esta fiesta virtual, a que ya va a empezar Esto aquí se formó, y todo es alegría, ahora no te descuides, usa la mascarilla Esto va a ser viral, esto nadie lo para, esta rumba no acabe, que siga hasta mañana Llegó la Navidad, a que vamos a gozar esta fiesta virtual, a que ya va a empezar Llegó la Navidad, a que vamos a gozar esta fiesta virtual, a que ya va a empezar Llamá a tu viejita, ahora, mire quien la quiere, ahora, esperes que sea muy tarde, mejor ve y díselo ahora Vive tu vida, ahora, sin desacate, ahora, lo deje esta mañana, si puede hacerlo ahora Yo me voy con ustedes muchachos, pero de lejito A celebrar el Navidad Llegó la Navidad, a que vamos a gozar esta fiesta virtual, a que ya va a empezar Llegó la Navidad, a que vamos a gozar esta fiesta virtual, a que ya va a empezar Llegó la Navidad, a que vas a gozar esta fiesta virtual Gracias.